Rojo y blanco son los colores de mi bandera Así son los sentimientos de tu reina de la cervecita Flor Vileña No quiero, no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Mira mi brazo como quieren abrazarte Pero yo no puedo No quiero, no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Mira mi brazo como quieren abrazarte Pero yo no puedo Jamás lloras por un querer Ahora lloro yo por ti mi amor Siento una pena en el corazón Porque no puedo darte un beso Jamás lloras por un querer Ahora lloro yo por ti mi amor Siento una pena en el corazón Porque no puedo darte un beso Una oración en el cielo Para ti Ronnie Bilder Solís Calixto Bendiciones Para tus padres y hermanos Nunca te olvidaremos Ronnie Soy cual paloma Prisionera en mi jauna Amigo sin cariño Quisiera ser libre Como la mariposa A volar por los aires Sol cual paloma Prisionera en mi jauna Amigo sin cariño Quisiera ser libre Como la mariposa A volar por los aires Quisiera tener mis alas Poder volar junto a tu lado Juntar nuestro corazón Y ser felices eternamente Quisiera tener mis alas Poder volar junto a tu lado Juntar nuestro corazón Y ser felices eternamente Adiós, adiós amor mío Me alejo yo de tu lado Para olvidarte Recuerda nuestro cariño Recuerda aquellos momentos Que hemos pasado Adiós, adiós amor mío Me alejo yo de tu lado Para olvidarte Recuerda nuestro cariño Recuerda aquellos momentos Que hemos pasado Ahora saco largos del escenario ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Como a mí me gusta! ¡Como a mí me gusta! ¡Qué bonita pareja! ¡Como bailan! ¡Como gozan! ¡Abrón, Cibipáucar Por Ayacucho Marlene y Sánchez Por Huancabelita Una vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Es el arma de Carlos Tello Piñán Siempre por Andes Marlene y Sánchez Marlene y Sánchez Así, 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 así Y seguimos gozando Los desprecios que me haces Son las vidas que me duelen Una a una vas lavando En el centro de mi pecho En el centro de mi pecho Cuando te miro yo me recuerdo Los días que hemos pasado ¡Ay, qué día maravilloso! Que pasé junto a tu lado Que los dos hemos pasado ¡Arriba, arriba la alegría! Javier Soriano Barrunzano ¿Por qué estás triste? Nos sumamos a San Mateo de Vilas ¡A gozor, gozor, gozor! Canacita, canacita, canacita ¡A gozor, 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 gozor! Voy llevando Como recuerdo Como recuerdo Las caricias Recuerda, canacita, 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 canacita Emilio, conacita, canacita, 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 canac Me encuentro solo, no tengo a nadie No tengo por qué llorar, por qué sufrir Me encuentro solo, no tengo a nadie No tengo por qué llorar, por qué sufrir Y como mi nombre lo dice todo Me llamo el solitario Y como mi nombre lo dice todo Me llamo el solitario Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar solitario Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar solitario Por acariciarlo todos los días Todos me llaman perdido Por acariciarlo todos los días Todos me llaman borracho Esta canción para mi gente de Guarachirí y sus cuatro bailes Guarachirí, Guarachirí y tierra linda Donde mi amor se hizo pedazo Ayer tú me ofrecías quererme toda la vida Decías que yo sería la reina de tu corazón La dueña de tu corazón La dueña de tu gran amor Creída en tus palabras Que entregué en tu corazón Era la flor más hermosa La más bonita del jardín Todo querías que yo sería la reina de tu corazón Todo querías por torne Un cholito traicionero Lo logró cortar de mi rama Florecerás en mi pecho Ahí llorando Ahí llorando me decía Para las amigas inseparables Norma Quispe Gómez Edith García Goza, goza, pero sin llorar No escuché a mi madre Cuando ella me decía Vas a llorar, vas a sufrir Olvidando sus consejos Me fui yo con mi amorcito Ahora que soy marchitada Ya no te quiero, me dice Si he perdido mi hermosura En tus brazos solitos No pensarás que estoy perdida Porque me ves marchitada Encontraré otro jardinero Que me cultive con cariño Sus flores serán mi hermosura Y ahí te veré paisanito Ahora Mario Recorriendo el Perú Costa, sierra y selva Con tu reina de la cervecita Flor Piraña Así Gracias Perú Cintura Cintura, cintura, cintura mamacita Baila, baila, goza, goza Con mucho cariño esta canción Para la familia Trinidad Robles Para ti Sara Charo Elisa Salud 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 Gorrión Pileño Y arriba Pilas Vamos Sara Vamos Sara Por si Eh, 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 Eh…. Ay, Eh, 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 Ey. Como se baila, como se gosa Zapatheadico, Zapate 위iito . Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Zapateadito, zapateadito Sigue, sigue, sigue Sigue el sabor, sigue el sabor Sigue el sabor La reina de la cervecita Como mueve la cintura, como mueve la cadera Eso, ay, 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 ay Qué bonito Sí, sí, sí ¡Propilaya!